Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós quema por dentro Nada me consuela el corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Te no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar Como un niño Como te extraño Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Quiero verte y no te tengo Y me pongo a llorar Como un niño Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme Que no daría por mirarme En aquellos lindos ojos Como te extraño Nunca te olvidaré Y nada me consuela el corazón Que no daría por que vuelvas Como te extraño Nunca te olvidaré Este adiós quema por dentro Yo te extraño Yo te extraño Como un niño Un niño enamorado ¡Así! ¿Y qué pasó? Como te extraño Como te extraño Baby Oye Lindo capullo de Aleli Quédate un poquito más por aquí Como te extraño Baby Que difícil es decirte adiós Si supieras Como te extraño Oh